Buenos días, mi nombre es Alejandra Contreras. Hola, soy coordinadora de la campaña de salud alimentaria del poder del consumidor y tengo el honor de moderar este evento. México está sufriendo el mayor deterioro de sus hábitos alimenticios que se ha presentado en toda su historia. El abandono radical de nuestra alimentación tradicional y su sustitución por alimentos ultraprocesados se ha convertido en la principal causa de la alta incidencia de obesidad y diabetes que sufre la población mexicana. Sean bienvenidas todas y todos a este foro titulado El consumo de los productos ultraprocesados en el riesgo de mortalidad. Saludos a todos los que se conectan vía Facebook del poder del consumidor o desde Zoom. Hoy nos acompaña un excelente panel conformado por la doctora Mayra Berrastroyo de la Universidad de Navarra, España. La doctora Junho Kim de la Universidad Johns Hopkins y el maestro Joaquín Marrón del Instituto Nacional de Salud Pública. Cada uno de ellos nos presentarán en 10 minutos los resultados de sus estudios científicos referentes al consumo de ultraprocesados y sus terribles consecuencias a la salud. A los que nos acompañan por Facebook les pedimos nos compartan sus dudas en la sección de comentarios y a los que nos acompañan por Zoom en la caja Q&A de la plataforma. Exclusivamente para nuestra audiencia de Zoom va a estar disponible la interpretación simultánea del español durante la presentación de la doctora Junho Kim, que será en inglés. Y pueden activarla en la barra inferior de la plataforma escogiendo el idioma español. Para los que nos acompañan en Facebook, el video en español va a estar disponible al terminar la ponencia en el canal de YouTube del poder del consumidor. Para iniciar tenemos la presentación de la doctora Mayra Berrastroyo. Ella es catedrática y subdirectora del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Navarra, España. Su investigación epidemiológica está enfocada en la alimentación, especialmente el efecto de la dieta mediterránea en el sobrepeso y obesidad. Es autora de más de 200 publicaciones en revistas indexadas y más de 20 libros, capítulos de libro y materiales educativos. Es revisora de múltiples revistas científicas del campo de la nutrición. Ha sido ganadora de diversos premios nacionales e internacionales por sus estudios en epidemiología de la nutrición. Y es becaria, ex becaria Meg Fulbright. Recientemente publicó un estudio realizado en la corte SON de España que evaluó la mortalidad asociada al consumo de productos ultraprocesados. El día de hoy nos acompaña y esperamos todos escuchar muy atentos su presentación. Adelante. Gracias. Doctora Mayra. Hola, buenos días a todos. Días, buenas tardes en España, desde España. Es un honor poder participar en este foro y estar aquí con todos ustedes. Y es un privilegio poder difundir nuestros resultados de investigación. Efectivamente, hoy hablaré sobre la mortalidad asociada al consumo de alimentos ultraprocesados en la corte SON. Para empezar, vamos a preguntarnos qué es un ultraprocesado. Según la clasificación más utilizada y estandarizada, la clasificación NOVA, propuesta por el profesor Carlos Alberto Monteiro y sus colaboradores, en la que clasifican los alimentos según el grado de procesamiento, un alimento ultraprocesado entraría dentro del grupo 4, en el que se define como aquellas preparaciones industriales comestibles elaboradas a partir de sustancias derivadas de otros alimentos que contienen pocos o ningún ingrediente fresco. Incluyen en su composición una gran variedad de aditivos industriales, conservantes, estabilizantes, potenciadores del sabor, colorantes, aromatizantes, emulsionantes. Dentro de esta categoría entrarían los refrescos, las bebidas energéticas, las pizzas precocinadas, los zumos industriales, las patatas fritas, las galletas, la bollería industrial, embutidos, carnes procesadas, fiambres, cereales del desayuno, barritas, dulces, helados, alimentos precocinados, salsas y alimentos dietéticos. La característica de este grupo de alimentos es que son ricos en azúcar, grasas, sal y aditivos, son hipercalóricos pero a la vez pobres en nutrientes como fibra y en micronutrientes, desplazan el consumo de alimentos no procesados, tienen una gran palatabilidad, por lo que incluso a veces se ha sugerido que llegan a ser adictivos y gozan de una gran publicidad y marketing. Además, también son muy rentables por la empresa productora, ya que normalmente las materias primas son de bajo coste. El consumo de alimentos ultraprocesados se ha asociado a un mayor riesgo de sufrir sobrepeso, obesidad, hipertensión, algunos tipos de cáncer e incluso depresión y fragilidad en ancianos. No obstante, cuando hicimos nuestros análisis, en el momento de realizar los análisis, no había publicado ningún estudio que evaluara si el consumo de alimentos ultraprocesados se asociaba o estaba relacionado con una mayor mortalidad. Por ello, nuestro objetivo fue valorar eso mismo, si el consumo de alimentos ultraprocesados era un factor de riesgo de mortalidad. Para contestar a nuestro objetivo, utilizamos datos de la Corte Sun. La Corte Sun es una corte dinámica, es decir, con un reclutamiento abierto continuamente, prospectiva y multipropósito, que se inició a finales de los años 1999, que sigue la metodología de las grandes cohortes norteamericanas, la Corte de las Enfermeras o la Corte de los Profesionales Sanitarios de la Escuela de Salud Pública de Harvard, que en nuestro caso está formada por graduados universitarios españoles, que consta de un cuestionario basal y que cada dos años vamos siguiendo a los participantes mediante cuestionarios enviados en papel o electrónico, en formato electrónico. Y la tasa de retención es bastante elevada, alrededor de un 90%. Un estudio de cortes es un estudio en el que tenemos un grupo de personas en el que lo seguimos durante un tiempo y vemos, en este caso, si el consumo de las personas que consumen elevado una gran cantidad de alimentos ultraprocesados se mueren más que aquellas personas que casi no consumen alimentos ultraprocesados. El cuestionario SUN, que por otro lado el nombre SUN o SUN en inglés significa o procede de seguimiento Universidad de Navarra, recoge el cuestionario inicial, basal, variables sociodemográficas, información sobre estilos de vida, actividad física, utilizando un cuestionario previamente validado y la dieta la recogemos también mediante un cuestionario semi-cuantitativo de frecuencia de consumo de alimentos previamente validado en España que consta de 136 ítems. En nuestro caso concreto, la exposición fue el consumo de alimentos ultraprocesados, es decir, aquellos alimentos de los 136 ítems incluidos en el grupo 4 de la clasificación NOVA. En la diapositiva pueden ver aquellos que fueron incluidos, pues alimentos ultraprocesados de origen lácteo, los embutidos, las carnes procesadas, las pizzas, los alimentos precocinados, la bollería industrial, las galletas, las sopas instantáneas, los fritos, la mayonesa, así como también bebidas edulcoradas y bebidas azucaradas y bebidas alcohólicas producidas por fermentación, pero después también destilación como el whisky, la ginebra o el ron. El desenlace fue la mortalidad por todas las causas y para hacer los análisis estadísticos utilizamos, entre otros, la regresión de Cox para ajustar por posibles factores de confusión. Es decir, podríamos pensar, bueno, aquellas personas que tienen un alto consumo de productos ultraprocesados puede ser que también sean aquellas personas que son más sedentarias y por lo tanto, si se mueren más no es porque consuman más productos ultraprocesados, sino porque son más sedentarias. Bien, pues para tener en cuenta este problema, este sesgo, se utilizaron los métodos estadísticos adecuados. Para hacer los análisis, pudimos disponer de casi 20.000 personas después de excluir a aquellas personas con ingestas energéticas extremas para asegurarnos que el cuestionario semi-cuantitativo de frecuencia de alimentos estaba bien contestado y también pues aquellas que se habían perdido durante el seguimiento y no teníamos ningún seguimiento de ellas. En este caso, la retención fue justo del 90%. Los resultados que voy a presentar se publicaron en el año 2019 en la revista British Medical Journal. Aquí tenemos en esta diapositiva, podemos ver los alimentos que tenían una mayor contribución al consumo de productos ultraprocesados en una corte de graduados universitarios españoles y vemos que están empatados el consumo de carnes procesadas y embutidos con el consumo de refrescos azucarados, seguido de los ultraprocesados de origen lácteo, patatas fritas, pastas y galletas. En esta diapositiva se muestra la incidencia de mortalidad total en función del tiempo de seguimiento de este grupo de participantes, clasificándolos entre aquellos participantes con un consumo de alimentos ultraprocesados más bajo, que es la línea lila, en comparación con los que tenían un consumo más elevado, que sería la línea amarilla. Podemos observar como prácticamente a partir del año 3 la incidencia de mortalidad para los que tenían un mayor consumo estaba por encima que los que tenían un menor consumo y además estas diferencias se hacían más patentes cuando a medida que avanzábamos el seguimiento. Estos resultados están ajustados por todas las variables que ven aquí a pie de figura que antes les he comentado, no solo por el sedentarismo, sino también por la edad, el sexo, el estado civil, la actividad física, el fumar y otras variables, pues también factor de riesgos de mortalidad como la presencia de enfermedades crónicas, por ejemplo, y entre otras. Bien, en esta figura lo que se presenta son las hasa ratios de mortalidad en función del consumo de alimentos ultraprocesados por raciones al día. Y las hasa ratios es una medida de riesgo que se utiliza en epidemiología en el que a partir del valor 1 esa asociación es de riesgo. Podemos ver que ya desde el principio, a partir, o sea, desde el inicio, pues ya el riesgo aumenta y en amarillo ven que son los intervalos de confianza al 95%, en el que si estos intervalos de confianza no incluyen el valor nulo, que en el caso de la hasa ratio es el 1, pues serían los resultados estadísticamente significativos. Como es el caso, ¿no? A partir de cinco raciones al día de consumo de alimentos ultraprocesados podemos observar ya una asociación de riesgo estadísticamente significativa. De hecho, por cada ración adicional más de consumo de alimentos ultraprocesados, el riesgo de nuestros participantes para la mortalidad se incrementaba en un 18%, siendo de nuevo esta asociación estadísticamente significativa y ajustando por múltiples factores de confusión. Cuando comparábamos la clasificación del consumo de alimentos ultraprocesados entre aquellos que tenían un mayor consumo, es decir, que consumían más de cuatro raciones al día en comparación con los que tenían un menor consumo, menos de dos raciones al día, podíamos observar cómo el incremento del riesgo era de un 62% riesgo de mortalidad y de nuevo la asociación fue estadísticamente significativa. Además, cuando hicimos análisis de subgrupos y análisis de sensibilidad, cambiando diferentes condiciones, podemos observar que en todas ellas la estimación puntual, el HASA ratio, estaba por encima del 1, es decir, era de riesgo y los resultados eran consistentes. Por lo tanto, a la vista de todo ello, podemos concluir que un consumo elevado de alimentos ultraprocesados se asocia con un mayor riesgo de mortalidad y por ello deberíamos o se debería de desincentivar el consumo de este tipo de alimentos mediante medidas no solo individuales de educación, sino también estructurales tipo impuestos, restricciones en el marketing y promover los productos frescos y mínimamente procesados. Para acabar, simplemente me gustaría agradecer el apoyo de todos los integrantes del Departamento de Medicina Preventiva de la Universidad de Navarra, en especial a la primera autora de este artículo, Anaís Rico, así como los integrantes de la Corte Sun por su continuada cooperación con el estudio, también a todas las instituciones que han financiado hasta la fecha el proyecto Sun y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Mayra, por esta excelente presentación. A quienes se acaban de unir a Facebook, les recordamos que estamos en el foro El consumo de productos ultraprocesados y el riesgo de mortalidad. Les invitamos a dejar sus preguntas en la sección de comentarios. Y también a los medios de comunicación, les invitamos a colocar sus preguntas en la sección de Q&A de Zoom. A continuación, nos acompaña la doctora Jung-Hoo Kim. Ella es becaria postdoctoral del Departamento de Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins. Su principal área de interés son los patrones y factores dietarios y su asociación con desenlaces en salud. Jung-Hoo Kim es autora de más de 20 artículos científicos de epidemiología. Están publicados en revistas por pares. Recientemente, publicó tres estudios sobre el consumo de productos ultraprocesados y su impacto en la salud, incluyendo un estudio que encontró mayor riesgo de muerte en población americana. El día de hoy nos acompaña con el tema consumo de ultraprocesados y el riesgo de mortalidad en Estados Unidos. Les recordamos a nuestros asistentes por Zoom que pueden activar la traducción simultánea para escuchar a la doctora en español en la barra izquierda inferior de la plataforma de Zoom. Adelante, doctora Jung-Hoo. Gracias por esta presentación y gracias por la invitación a presentar el día de hoy. Me emociona mucho presentarles esta investigación, la ingesta de alimentos ultraprocesados y la mortalidad en los Estados Unidos resultados de la encuesta nacional de salud y nutrición. Estoy muy contenta de poder presentar los resultados de esta investigación para el foro. Este documento de investigación se publicó en 2019 y desde entonces ha sido citado en diversas ocasiones. También quisiera reconocer la contribución de mis coautores, los doctores Hu, y especialmente de mi asesor, el doctor Raffles, por su dirección para la publicación de este trabajo. En las últimas décadas, como ya mencionó la doctora Mayra, el sistema alimentario mundial ha cambiado de manera significativa. Los alimentos ultraprocesados listos para consumir, es decir, el resultado de procesos industriales tales como la adición de químicos, colorantes y saborizantes, han estado a mayor disposición en los suministros alimentarios de todos los países de altos y medianos ingresos. Estas imágenes del lado derecho muestran el volumen de los alimentos ultraprocesados que en este momento se encuentran disponibles en las tiendas. Estos alimentos representan el 25 o el 60% de la ingesta total de energía en Estados Unidos, México y otras partes del mundo. El alto consumo de los AUP, o alimentos ultraprocesados, es de gran preocupación, ya que los estudios han mostrado que estos tienen, estos presentan un mayor riesgo de ganar peso y también de enfermedades crónicas. En el pasado había estudios que habían mostrado la conexión con problemas como la hipertensión, la diabetes tipo 2, las cardiopatías coronarias, también en distintas poblaciones. No obstante, en el momento del estudio, todavía no se habían examinado dichas asociaciones con el riesgo de muerte. Estudios anteriores habían tenido un periodo de seguimiento más corto de entre 5 o 9 años. Para tratar con estos temas, empleando datos de adultos en los Estados Unidos con más de 20 años de seguimiento, evaluamos la asociación entre la ingesta de alimentos ultraprocesados y la mortalidad por todas las causas y también la mortalidad por las enfermedades cardiovasculares. Nos centramos en las muertes provenientes de las enfermedades cardiovasculares debido a los reportes anteriores que sugerían que el consumo de alimentos ultraprocesados las agravaba. Condujimos un análisis prospectivo en los participantes adultos de la Tercera Encuesta Nacional de Salud y Nutrición con un análisis similar al que mencionó la doctora Mayra en el que se seguía a los pacientes de manera prospectiva. En este estudio se reclutaron participantes de 1988 a 1994 y mediante un diseño complejo de muestras, el estudio identificó una muestra nacionalmente representativa de adultos en los Estados Unidos. Más de 11.000 participantes fueron identificados y también estos terminaron o llenaron un cuestionario de frecuencia de alimentos de 81 puntos. Este es un ejemplo del cuestionario. Por ejemplo, pregunta. Ahora les voy a preguntar con qué frecuencia consumen ciertos alimentos. Al responder, piense en su dieta usual en el último mes. Y si es el caso, se pidió a los participantes al respecto del consumo en el yogurt, por ejemplo. En este caso, como dije, se preguntaba sobre el consumo de yogurt en particular como uno de los puntos incluidos en esta encuesta. Se hablaba sobre la frecuencia de consumo. También se brindaba información de factores sociodemográficos tales como conductas de salud, como fumar, la actividad física, el consumo del alcohol y demás. Así como aspectos sobre su historial médico y también el índice de masa corporal, mismo que se midió al momento del estudio. Las y los participantes después se les vinculó al Índice Nacional de Mortalidad que proporciona información sobre el estatus vital y también las causas de muerte. El estado de los participantes se siguió desde la línea basal hasta el 31 de diciembre de 2011. Hubo muy poca pérdida en el seguimiento, el 0.1%, porque los participantes... Esto fue una de las principales fortalezas de este estudio. Se clasificaron diversos alimentos en el cuestionario de frecuencia. Utilizamos el sistema de clasificación NOVA debido a que, como lo mencionó la doctora Mayra, este sistema de clasificación es algo que no entraré en detalles en este momento, pero el enfoque de nuestro estudio fue el nivel 4, es decir, los alimentos ultraprocesados. Después de que se clasificaron los alimentos a distintos niveles de procesamiento, nosotros calculamos la frecuencia del consumo de estos alimentos ultraprocesados por día. Estos son algunos ejemplos de alimentos ultraprocesados en nuestro estudio, incluyendo las bebidas azucaradas, también las botanas saladas, dulces, la leche aromatizada, también los cereales endulzados y también las carnes procesadas, además de la pizza. Ahora trataré algunos de los resultados del estudio. Esta tabla muestra las características basales de los participantes. Nosotros categorizamos la frecuencia de la ingesta de alimentos ultraprocesados en cuartiles. Como podrán ver, quienes se encuentran en el cuartil más alto consumían cinco veces la cantidad de alimentos procesados por día y los que se encontraban en estos cuartiles normalmente eran más jóvenes y tenían menos posibilidades de ser hombres, también blancos, no hispanos, y tenían menos probabilidades de ser méxico-americanos o de otras razas. Tenían la mayor probabilidad de ser graduados de la preparatoria y también tenían mayores probabilidades de ser fumadores actuales. No hubo una asociación significativa, no hubo una diferencia significativa en términos de actividad física, consumo de alcohol, índice de masa corporal e hipertensión, pero en el mayor cuartil tenían ligeramente, en el menor cuartil tenían una, en el mayor cuartil también tenían un mayor nivel total de de problemas tanto renales como de niveles de colesterol. Cuando examinamos las características nutricionales de la dieta alta en alimentos ultraprocesados, nos dimos cuenta que los que se encontraban en el mayor cuartil de la ingesta de alimentos ultraprocesados tenían un mayor consumo total de energía, pero un mayor consumo de proteína como porcentaje de energía. No obstante, un mayor consumo de grasa, particularmente la grasa saturada. También presentaban un mayor consumo de azúcar agregada y como porcentaje de energía y un mayor porcentaje de fibra. Aquellos que se encontraban en el mayor cuartil tenían una menor ingesta de los micronutrientes y la dieta y la calidad de la dieta era más baja a como se mide por diversos puntajes. Nosotros después examinamos la asociación entre los alimentos ultraprocesados y utilizándonos, usando el modelo de riesgos proporcionales del COX, se determinó también, se examinó la asociación entre la mortalidad y estas situaciones. También se ajustó por nivel educativo, conductas de salud. También grupos étnicos y quienes se encuentran en el mayor cuartil de consumo de alimentos ultraprocesados tenían un 30% mayor riesgo de muerte por todas las razones que las personas que se encontraban en el cuartil más bajo. Después ajustamos el modelo aún más para factores clínicos como la hipertensión, índice de masa corporal, etcétera. La asociación siguió siendo alta con un riesgo de 30% mayor. Después examinamos la asociación entre los alimentos ultraprocesados y las muertes debidas a enfermedades cardiovasculares. Como ustedes podrán ver, a partir del intervalo de confianza, este es el valor nulo y podrán ver que no hubo una asociación significativa con la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. La información sobre las causas de muerte se sabe que ha sido incorrecta en algunos certificados de defunción y hay muchos tratamientos efectivos para poder tratar los factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, tales como la presión sanguínea o el colesterol, lo cual pudiera representar esta falta de correlación. En conclusión, entre los adultos estadounidenses sin enfermedades crónicas en la línea base, observamos una asociación significativa entre la alta frecuencia de la ingesta de alimentos ultraprocesados y un mayor riesgo de mortalidad por todas las causas. Una dieta alta en alimentos ultraprocesados incluye una gran cantidad de grasas, azúcar añadida y un alto consumo energético a la vez que involucra una baja en la calidad de la dieta, proteína, fiebre y micronutrientes. Hay diversos mecanismos potenciales que pueden explicar la asociación observada, tales como se mostraron en el estudio anterior y el que acabo de presentar. Las personas que tenían mayor consumo de alimentos ultraprocesados representaban un consumo más alto de grasa saturada y azúcar y un menor conjunto de fibra micronutrientes y en general una dieta de mala calidad que se ha vinculado de manera muy importante a las enfermedades crónicas. Por lo tanto, esta pudiera ser una ruta por la cual un mayor consumo de alimentos ultraprocesados también se asocia con la mortalidad. En otra ruta que hemos tenido una hipótesis en el trabajo es que también los alimentos ultraprocesados pudieran ser una fuente de sustancias ambientales como los talatos que se utilizan en los plastificadores y también en los empaques, por ejemplo, que se sabe que puede afectar el funcionamiento del sistema endocrino. Las personas con un alto consumo de alimentos ultraprocesados presentaban normalmente una mayor concentración de talatos en la orina. Este documento se publicó en la Gacete Environment International. No obstante, es importante señalar que empleamos datos de 1988 a 1994. Por lo tanto, es importante reaplicar nuestros hallazgos en situaciones más recientes. Cuando nuestro estudio se publicó de manera simultánea, otros estudios también encontraron una asociación entre la ingesta de alimentos ultraprocesados y la mortalidad por todas las causas en diversas poblaciones, tales como España, como lo mencionó la doctora Mayra, así como Francia e Italia. Dados los resultados continuos de un mayor riesgo para la salud debido a la ingesta de alimentos ultraprocesados, las directrices dietéticas en el futuro pudieran considerar recomendar el grado de procesamiento de los alimentos. Y con esto me gustaría responder cualquier pregunta si es que las tuviera al final de la presentación. Gracias. Muchísimas gracias doctor Yunfu por su excelente presentación. Y les recordamos a los asistentes de este foro que pueden ponernos sus preguntas en los comentarios vía Facebook o en la sección de Q&A de los que nos acompañan por Zoom. Al finalizar la siguiente presentación le estaré compartiendo todas sus preguntas a nuestros panelistas. Para finalizar este foro nos acompaña el maestro Joaquín Marrón. Él es licenciado de nutrición en la Universidad del Valle de México Campus Cuernavaca. Es maestro en ciencias de la salud de la Escuela Nacional de Salud Pública de México. Su investigación se ha enfocado en el estudio del consumo y compra de alimentos ultraprocesados en México. Actualmente trabaja en el proyecto de recolección y evaluación de información nutrimental en México y trabaja también en la aplicación web Nutri-Inspector. El día de hoy nos acompaña con el tema el impacto de los ultraprocesados en el riesgo de mortalidad en México. Adelante maestro Joaquín. Gracias. Buenos días. Pueden escucharme bien, ¿cierto? No sé quién me hará el favor de compartir la presentación. Muy bien. Gracias. Bien. Buenos días a todos. Antes de comenzar con mi presentación quisiera darte las gracias a ti Alejandra por invitarme a este foro. Asimismo agradezco al poder del consumidor por esta invitación. Para finalizar el mismo mi tema estará centrado en hablar sobre las tendencias en el consumo de productos ultraprocesados en México y Latinoamérica. Siguiente diapositiva por favor. Antes de comenzar la presentación declaro que no tengo ningún conflicto de interés y de que tampoco estaré recibiendo ninguna remuneración económica en relación al tema de que hablaré con ustedes a continuación. Siguiente diapositiva por favor. Gracias. En los últimos 20 años se ha observado que la venta de productos ultraprocesados ha incrementado en todos los países latinoamericanos. Como resultado esto ha propiciado a que México ocupe el primer lugar en ventas de estos productos con una representatividad de 214 kilos. El segundo lugar vemos en la gráfica es ocupado por Chile con una venta de 202 kilos y en los últimos lugares podemos observar a Brasil con una venta de 113 kilos, Colombia con una venta de 90 kilos y Perú con una venta de 83 kilogramos. Siguiente diapositiva por favor. Esto como consecuencia ha propiciado que se presente una coexistencia entre el consumo de alimentos ultraprocesados y los consumos de alimentos tradicionales de cada una de estas poblaciones. Claramente se puede observar en esta gráfica de barras que en México y Chile los productos ultraprocesados representan una tercera parte de la dieta mientras que en Brasil y Colombia representan aproximadamente una quinta parte. Observando estas contribuciones energéticas podemos mencionar que estos países presentan una amplia oportunidad de revertir el consumo de estos productos en los próximos años y así podrán preservar también su alimentación y patrones dietéticos tradicionales en comparación con Estados Unidos. ¿Podrían presionar la diapositiva por favor? Gracias. En el cual podemos observar que Estados Unidos prácticamente toda su dieta está basada en estos productos. sin embargo es importante destacar que dentro de cada una de las características de estas poblaciones hay algunos grupos vulnerables que pueden tener un mayor consumo de productos ultraprocesados que en otros. Siguiente diapositiva por favor. Si evaluamos el consumo o mejor dicho dividimos el consumo por grupo de edad en las distintas poblaciones de Latinoamérica en México y en Estados Unidos vemos que prácticamente toda la población joven que abarca entre los dos a los 19 años que son las barras de color azul y gris son los grupos más vulnerables en consumir una mayor cantidad de productos ultraprocesados que las poblaciones que las poblaciones adultas. Esto particularmente podría deberse al tipo de propaganda que el producto empaquetado presenta para su venta es decir puede ser propaganda como personajes de la marca del producto personajes de caricaturas o algunos tipos de promociones en el contenido o participación en concursos. Siguiente diapositiva por favor. Si vemos ahora el consumo por nivel socioeconómico vemos claramente que en los países de México y latinoamericanos el consumo de alimentos ultraprocesados incrementa conforme el nivel socioeconómico incrementa también. Caso contrario se puede ver que en Estados Unidos hay una relación inversa. Una de las razones por las que vemos este tipo de comportamiento en México y Latinoamérica es porque el costo de los productos ultraprocesados es más elevado que los alimentos saludables como pueden ser frutas, verduras, oleaginosas y leguminosas y eso al mismo tiempo propicia a que las poblaciones con bajo ingreso tengan un cierto límite para comprar algunos productos ultraprocesados que otros que los pueden comprar las poblaciones que tienen un alto nivel socioeconómico. Siguiente diapositiva por favor. Si ahora observamos el consumo por área de residencia vemos que las personas que viven en zonas urbanas son los mayores consumidores en contraste con los que viven en zonas rurales y una de estas razones se debe a que en las zonas urbanas hay una mayor proliferación de productos ultraprocesados debido al tipo de tiendas que se encuentran en esas zonas ya sean tiendas de inconveniencia o inclusive establecimientos de comida rápida. Siguiente diapositiva. Ahora si vemos por último el consumo por nivel educativo vemos claramente que a mayor nivel educativo en los países de Latinoamérica y México hay un mayor consumo de productos ultraprocesados y más que nada esta relación de nivel educativo puede deberse al desempeño laboral más no al conocimiento en sí que puede tener una persona en relación a temas de nutrición es decir si una persona tiene un mayor nivel educativo tiene un mejor desempeño laboral está trabajando ocho horas diarias aproximadamente en México para percibir un salario esas ocho horas pues representan en sí que está fuera de casa y necesita por la presión del tiempo buscar opciones más convenientes de alimentación y que también estén cerca de su área laboral para poder alimentarse siguiente diapositiva por favor pero en sí que es lo que propicia que el consumo de estos productos esté relacionado con desenlaces en salud como los que presentaron mis dos compañeras en las dos presentaciones previas esto más que nada se debe a que estos productos son los vectores principales para incrementar la ingesta de nutrimentos críticos para la salud en un ejemplo podemos ver en esta gráfica el consumo de alimentos ultraprocesados y azúcares añadidos varios estudios han estado en distintos países de tanto latinoamérica como en eeuu canadá han observado que al estratificar a la población en cinco grupos observan que hay una asociación positiva en el consumo de algunos nutrimentos críticos esta población se estratifica de acuerdo a la contribución energética de productos ultraprocesados en su dieta así en el primer quintil se observa aquella población que tiene un bajo consumo de productos ultraprocesados y en el quintil número cinco se representa a la población con mayor ingesta de estos productos viendo el primer quintil podemos observar que la población de Chile y México cumplen con la recomendación de la ingesta de azúcares añadidos que marca la OMS con un punto de corte de 10% mientras que Colombia y Brasil superan esta ingesta y esto podría deberse a los patrones dietéticos particulares de estas poblaciones sin embargo conforme va incrementando la ingesta de estos productos el consumo de azúcares añadidos va en aumento también siguiente diapositiva por favor el mismo tipo de comportamiento se observa en el consumo de grasas saturadas claramente el primer quintil muestra un perfil relativamente saludable puesto que hay un bajo consumo de grasas saturadas sin embargo en el caso de México esta recomendación de ingesta de grasas saturadas se ve superada cuando se alcanza el quintil número 2 pero en el caso de Brasil y Colombia esta ingesta se supera cuando hay un consumo mayor al que marca el quintil número 4 y 5 respectivamente siguiente diapositiva vemos ahora un caso inverso o contrario en relación al consumo de fibra dietética claramente las personas con el menor ingesta de ultraprocesados tienen una ingesta adecuada de fibra dietética sin embargo esta va disminuyendo conforme sigue aumentando el consumo de estos productos en su dieta hasta alcanzar entre un rango de ingesta de 8 a 9 gramos por cada mil kilocalorías última diapositiva por favor por último observamos ahora cómo este consumo afecta la densidad energética de la dieta claramente el primer quintil supera la recomendación que marca el centro de investigación del cáncer vemos una densidad energética de 1.4 sin embargo conforme el quintil de ultraprocesados va en aumento la densidad energética incrementa en la dieta siguiente diapositiva con base a estas evidencias en México como también en otros países latinoamericanos la venta de alimentos ultraprocesados ha incrementado en los últimos años como consecuencia existe una coexistencia entre la ingesta de estos productos y la dieta de alimentos tradicionales de cada población reflejando un consumo alto en azúcares añadidos grasas saturadas un consumo bajo de fibra dietética y dietas densamente energéticas ante estas evidencias es necesario que fomentar en la población las prácticas de políticas públicas que estén enfocadas en disminuir no solo la ingesta de alimentos ultraprocesados sino también en restringir su acceso a la población con el fin de mejorar la calidad de la dieta de estas poblaciones por su atención muchísimas gracias muchísimas gracias maestro joaquín por su interesante presentación ahora daremos espacio para responder algunas de las preguntas que amablemente nos hicieron llegar en los comentarios de facebook o en la sección de qna de la plataforma de zoom nos pregunta guillermo silva de jalisco tv cuántos ha incrementado el consumo de alimentos procesados en el país y si hay registro de los estados que más consumen estos productos esta pregunta es para el maestro joaquín también tenemos una pregunta para la doctora yun ju kim doctora usted está de acuerdo con el concepto de calorías vacías podemos ir a las respuestas y ahora volvemos con más preguntas adelante maestro jatra podría repetirme la pregunta por una cierta sí claro de referencia al escucharte sí sí claro cuánto se ha incrementado el consumo de alimentos procesados en el país y si hay registros de los estados que más consumen estos productos perfecto bueno en general la ingesta de productos ultraprocesados en México ha alcanzado una contribución energética en la dieta del 30% no hay información disponible en relación a qué estados son los que consumen mayor cantidad de estos productos sin embargo en un análisis adicional estratificamos el consumo de estos productos de acuerdo a la región del país y claramente se observó que la región norte del país son los mayores consumidores mientras que la región centro ocupa el segundo lugar y por tercer lugar se encuentra la región sur del país y bueno esto prácticamente podría deberse a que la región norte del país está muy cerca del borde de un país de alto ingreso que es estados unidos lo que facilita que exista una mayor comercialización de estos productos o mejor dicho un mayor transporte para que lleguen primero a estas zonas y posteriormente lleguen de forma paulatina a las zonas más alejadas de la frontera de estados unidos muchísimas gracias doctora yung ju kim muchas gracias por esta pregunta al respecto del estudio que realizamos en los estados unidos nos centramos en individuos sanos no obstante si un estudio similar un estudio similar se realizó en personas con enfermedades crónicas por ejemplo enfermedad renal crónica y enfermedades cardíacas si se realizara ese tipo de estudio yo esperaría los mismos resultados un alto consumo de alimentos ultraprocesados probablemente generaría un alto riesgo de mortalidad aunque no estoy consciente de estudios que se hayan relacionado en personas con trastornos crónicos muchísimas gracias esta pregunta es para la doctora Mayra Berrastroyo nos preguntan si por cada porción de ultraprocesados el riesgo de muerte aumenta 18% esta porción es adicional a las cuatro porciones diarias consumidas en el grupo de alto consumo en su estudio o el 18% del riesgo se observaría en personas que consumen solamente una porción ellos preguntan a qué cantidad inicia el riesgo de muerte la siguiente pregunta es para la doctora Jung Hu cuánto se ha invertido en Estados Unidos para evitar campañas de mercadotecnia de alimentos ultraprocesados en Estados Unidos doctora Mayra adelante hola gracias por la pregunta el riesgo por cada 18% es por cada ración adicional es decir cuando analizamos de forma continua las raciones de alimentos ultraprocesados si bien cuando ya clasificamos a los participantes en función de sus categorías pues ese aumento y vemos que a partir de los cinco raciones al día ya empieza a haber una asociación estadísticamente significativa con lo cual aquí yo diría el mensaje salud pública sería reducir cuanto más mejor el consumo de productos ultraprocesados y ser conscientes de que eso pues por cada ración más pues el riesgo va a ir aumentando ok muchísimas gracias doctora Junfu adelante con su respuesta gracias por la pregunta no estoy muy familiarizada al respecto de si se haya hecho algo para evitar el marketing de alimentos ultraprocesados no obstante las grandes industrias alimentadas alimentarias para ellas es requerido que proporcionen información nutricional y etiquetado en sus envases no obstante como también ya se mencionó en presentaciones anteriores el mensaje de salud de salud público debiera ser fortalecido al agregar directrices nutricionales que incluyen el grado de procesamiento de los alimentos indicando que es importante consumir alimentos que hayan sido mínimamente procesados o alimentos frescos mucho más que los alimentos ok muchas gracias esta pregunta va para la doctora Mayra ¿qué estrategias o acciones debería realizar la industria alimentaria para mejorar o reformular los productos que desarrolla esta pregunta es para Joaquín Marrón adelante Joaquín bien sí disculpa bueno las estrategias que debería hacer la industria primero es que probar sus productos es decir intentar ver sustituir algunos tipos de edulcorantes o saborizantes que ellos utilizan por otros que sean más naturales y que relativamente tengan el mismo tipo de sabor o consistencia también para elaborar el producto otra cuestión importante también es que aquí en México pues nuestra principal fuente de alimentación son los cereales particularmente el maíz y el trigo y lamentablemente esos son los productos ultraprocesados que se encuentran en mayor venta entonces también otra cuestión importante que la industria debe considerar es observar la calidad de cómo están produciéndose el maíz y el trigo en sus productos y que al mismo tiempo presenten mejores características organolépticas para que puedan ser utilizados y procesados y por lo tanto llegar a la fase final de elaborar un producto más saludable sin embargo cabe mencionar que bueno este tipo de estrategias que van a utilizar en la reformulación solamente va a ayudar para disminuir la ingesta de nutrimentos críticos para la salud más no va a complementar la ingesta de micronutrimentos que esos los podemos encontrar de forma natural en los alimentos sin procesar o mínimamente procesados entonces es importante que estemos conscientes de que la reformulación si va a ayudar a disminuir la ingesta de esos productos pero nosotros si va a ayudar a disminuir la ingesta de esos nutrimentos críticos para la salud pero no va a ser una fuente importante para ingerir vitaminas y minerales muchísimas gracias a la doctora mayra nos pregunta guillermo silva de jalisco tv perdón nos pregunta carlos guzmán de avan noticias si existe alguna relación entre las muertes por covid y aquellas generadas por el consumo de ultraprocesados adelante doctora mayra gracias si había visto esta pregunta pues desafortunadamente de rabiosa actualidad efectivamente no o sea bueno por mi conocimiento por el momento todavía no hay estudios que hayan evaluado la relación entre el consumo de ultraprocesados y muerte por covid pero de hecho nosotros pues estamos trabajando en ellos con datos que hemos obtenido pues de nuestros participantes durante el confinamiento y durante la pandemia pero pues se sugiere ¿no? y se pues es más que probable ¿no? que un consumo elevado de alimentos ultraprocesados pueda aumentar el riesgo también de pues de muerte por por covid porque al final el patrón alimentario es de una persona con un consumo elevado de alimentos ultraprocesados es de mala calidad y eso pues al final va a repercutir en tener un sistema inmunitario debilitado que hará que sea más difícil aguantar la infección por por covid claro muchísimas gracias ahora nos preguntan a todos los panelistas si consideran que es posible una reversión del consumo de los productos ultraprocesados y cuánto tiempo nos llevaría a reducir su consumo si gustan iniciamos con la doctora Jung Ho Kim a la respuesta a esta pregunta seguimos con el maestro Joaquín y terminamos con la doctora cambios pequeños tales como el consumo de avena en lugar de leche saborizada para los cereales para la mañana o cereales azucarados estos pequeños cambios pueden ser muy útiles es importante que los mensajes de salud pública se dirijan hacia los alimentos de menor grado de procesamiento a las dietas no procesadas pudiera tomar tiempo el revertir por completo el consumo de alimentos ultraprocesados que hacer pequeños cambios en la dieta es sumamente importante adelante maestro Joaquín muy bien esa es una pregunta muy interesante justo yo cuando estaba elaborando la presentación me puse a pensar mucho esta cuestión y si efectivamente si es posible revertir este consumo de productos siguiendo siguiendo el comentario que acaba de hacer la doctora Jung Kim de que efectivamente hay que hacer primero pequeños cambios en sustitución y en búsqueda de alimentos más saludables que estos productos ultraprocesados en México pues vemos que ahorita se está implementando esta fase del etiquetado en los productos ultraprocesados entonces esto puede ayudar a la población también a buscar opciones más saludables de alimentos propiciar a la búsqueda de que dentro de la misma marca de esos productos elijan la opción más saludable en cuanto al tiempo no estoy muy seguro cuando pueda suceder esto pero tomando en cuenta de que nosotros en nuestra dieta mexicana a estos productos han estado presentes en los últimos 30 años quizá nos podría tomar bueno no no es muy sencillo estimar un tiempo aproximado pero si comparamos son 30 años que estos productos estuvieron en nuestra dieta mientras que en Estados Unidos en un documental muy interesante se observó que hubo una invasión de restaurantes de comida rápida a inicios de los años 50 y bueno estamos viendo que nosotros en comparación con Estados Unidos llevamos una transición un poco más atrasada en relación a consumir estos productos ultraprocesados entonces tenemos bueno menciono esto porque reitero que tenemos una oportunidad muy muy amplia de poder hacer esta revertir esta ingesta pero en cuanto al tiempo no tengo una respuesta próxima pero por el momento pues tenemos que seguir todas las políticas públicas que varios investigadores dedicados a las ciencias de la salud están evaluando y desarrollando y mi sugerencia a la población es seguir esas recomendaciones ok muchas gracias vamos con más preguntas esta pregunta es para la doctora Jung Ho Kim mencionan su estudio se realizó en personas sanas o con enfermedades crónicas considera que las personas con diabetes obesidad hipertensión o dislipidemia tendrían más riesgo de mortalidad si se exponen a una dieta alta en ultraprocesados cuál sería una recomendación para este tipo de población afectada por alguna enfermedad crónica muchas gracias por esta pregunta a respecto del estudio que realizamos en los Estados Unidos nos centramos en individuos sanos no obstante si un estudio similar se realizó en personas con enfermedades crónicas por ejemplo enfermedad renal crónica y enfermedades cardíacas si se realizara ese tipo de estudio yo esperaría los mismos resultados un alto consumo de alimentos ultraprocesados probablemente generaría un alto riesgo de mortalidad aunque no estoy consciente de estudios que se hayan relacionado en personas con trastornos crónicos no obstante como también dijimos en la presentación personas con un alto consumo de alimentos ultraprocesados tienen una calidad más baja de la dieta y también consumen una menor cantidad de micronutrientes por lo tanto lo que yo recomendaría sería consumir alimentos de alto valor nutricional tenemos un alto corpus de investigaciones que muestran como el consumo de alimentos frescos mínimamente procesados como proteínas plantas etcétera es benéfico en ese tipo de situaciones gracias doctora olvidamos darle la palabra a la doctora Mayra para la pregunta de panel sobre la reversión del consumo de ultraprocesados si es posible o no adelante doctora Mayra gracias siguiendo con la que acabamos de escuchar de pregunta en el caso de nuestros análisis presentados ahora eso viendo cuando separamos en función del índice de masa corporal vimos que incluso el efecto era mayor para aquellas personas con un índice de masa corporal por encima de 25 o sea que el riesgo todavía aumentaba más para la mortalidad y en cuanto a la cuestión de revertir el consumo pues es una importante pregunta yo también considero que seamos optimistas y que desde un punto de vista individual pues pequeños cambios poco a poco pues pueden pueden ir sumando pero también creo que se deben de hacer acciones pues desde salud pública no medidas estructurales o sea que no sólo las medidas individuales son o sea serán las que vayan a revertir si no es necesario cambiar yo creo también el ambiente al final o sea pues lo que ya se ha comentado antes en alguna presentación el acceso pues de estos productos para los niños por ejemplo o el acceso pues fácil en los supermercados pues simplemente a veces el matching el cambiar la situación de los alimentos en el súper y poner aquellos más accesibles y que se vean más pues los alimentos frescos y en el último estante y que no se puedan ni casi coger pues los alimentos ultraprocesados pues eso podría ayudar al igual que pues yo creo también medidas legislativas punitivas ¿no? de pues lo que he comentado ¿no? o sea desde impuestos a pues regulación ¿no? del mercado creo que es un muy buen pues inicio también la implantación del etiquetado frontal y de pues lo que tienen ¿no? implementado en México ¿no? para como ya se ha comentado al menos que la población sea consciente ¿no? de lo que tienen esos esos productos y por lo tanto yo creo que tiene que ser una medida pues a medidas a todos los niveles ¿no? para revertir ese consumo que creo que es posible pero que no es fácil o sea y que tiempo pues no es fácil tampoco pues por los conflictos de intereses ¿no? que están en juego evidentemente ¿no? y bueno pues el tiempo pues yo creo que es complicado decir cuánto ¿no? pero pues yo creo que pronto revertir totalmente ¿no? pero sí que evidentemente pues mientras poco a poco y algo o sea mientras pues se baje su consumo pues un poco pues seguro ¿no? que va a disminuir algo el riesgo ¿no? de enfermedades crónicas excelente respuesta muchísimas gracias doctora Mayra y vamos con la última pregunta para el panel nos preguntan para todos los panelistas ¿qué fue lo que provocó un aumento en el consumo de los ultraprocesados? ¿tienen algún estimado de lo que actualmente cuesta consumir productos ultraprocesados contra los alimentos tradicionales? adelante doctora Junhu ¿qué fue lo que causó el consumo de alimentos ultraprocesados? es una pregunta muy importante me parece que como la doctora Mayra mencionó así el doctor Joaquín también mencionó existen diferentes factores porque son su palatabilidad es sumamente alta también existe el tema de la publicidad muy agresiva y también la conveniencia simplemente es más sencillo consumir ese tipo de alimentos que preparar alimentos en casa que sean mínimamente procesados existen diversos factores que impulsan el alto consumo de alimentos ultraprocesados y también en ocasiones resulta más barato consumir alimentos ultraprocesados que aquellos mínimamente procesados en cuanto al costo del consumo de alimentos ultraprocesados en comparación con alimentos tradicionales no sé si existe un estudio a este respecto pero yo pensaría que los alimentos ultraprocesados el consumo de los mismos es mucho más barato que el de los alimentos tradicionales gracias doctora maestro joaquín adelante si bueno que es lo que causó el consumo de estos productos es muy difícil de determinar con base a la presentación que les mostré pues hay varios factores que determinan esta ingesta si podríamos conglomerar esos factores a una sola causa por así decirlo diríamos que es la característica de alimentos convenientes prácticamente pues esos productos están listos para su consumo una retrospectiva desde momentos de la revolución industrial pues ha habido una mayor carga de trabajo laboral un mayor crecimiento económico en algunos países esto ha propiciado que las personas busquen más la cumplir esta oferta de demanda laboral y satisfacer sus necesidades económicas desplazando completamente pues la ingesta y el tiempo para preparar alimentos más saludables por meramente buscar y encontrar un producto ultraprocesado que ya está listo para su consumo yo podría enfatizar o resumir que prácticamente es la conveniencia lo que ha provocado todo este consumo de productos ultraprocesados en todos los países del mundo en cuanto al costo no hay ningún estudio que se haya hecho en México en relación de que sería más barato si una dieta basada en ultraprocesados o o una dieta que esté basada en alimentos sin procesar o mínimamente procesados pero bueno viendo el contexto en México realmente pues nos da todas las condiciones el clima en México da todas las condiciones para una amplia producción de alimentos y procesar mínimamente procesados entonces a una amplia producción pues hay un menor costo de estos productos en todo México y mi hipótesis por así decirlo sería que sería más barato tener una alimentación saludable que tener una alimentación con alimentos ultraprocesados no sé inclusive si vemos en un restaurante de comida rápida aproximadamente no sé una pizza viene valiendo alrededor de 100 120 pesos y si comparamos comprar una pizza de 120 pesos con frutas verduras prácticamente te alcanza por una mayor cantidad y que te dura más días que un alimento ultraprocesado entonces no sé podría yo pensar que esa sería una una cuestión que puede estar relacionada para que estos alimentos saludables sean más económicos gracias maestro Joaquín doctora Mayra adelante estoy totalmente de acuerdo con el resto de los panelistas que la razón del aumento del consumo pues ha sido la que son muy muy convenientes o sea la conveniencia no y son fáciles de consumir no están pues listos como comentaba la doctora Joaquín pues la hiperpalatabilidad pues también o sea pues tienen sabor muy agradable son o sea todo el mundo pues gustan no y pero principalmente pues yo diría también la conveniencia eso no como Joaquín ha comentado pues la la carga laboral yo añadiría pues también la inclusión de la mujer al mercado laboral puede también haber influido y en cuanto al coste pues concreto con productos ultraprocesados pues desconozco si hay algún tipo de estudio pero sí que con dietas americanizadas que al final pues son al final pues productos ultraprocesados en este caso con datos de la corte SUM hicimos un un análisis comparando diferentes dietas entre ellas pues una dieta americanizada rica en productos ultraprocesados una dieta mediterránea y una dieta pro vegetariana y en cuanto al coste encontramos que efectivamente la dieta al menos con datos españoles la dieta americanizada era más barata la dieta cuando veíamos las diferencias entre ellas la dieta pro vegetariana se quedaba pues ahí pues en medio en término medio la dieta mediterránea era de media un euro más caro al día que la dieta pues americanizada o sea que se veía realmente el coste de la dieta americanizada iba para abajo o sea cuanto más pues más barato en cambio pues dieta mediterránea iba para arriba sí que es cierto que bueno pues también depende de los alimentos que seleccionemos porque por ejemplo las legumbres pues son una importante fuente un buen alimento con una gran calidad nutricional y son baratas luego pues eso podría ser pues una una buena una buena opción ¿no? pero pues por ejemplo lo que hacía encarecer una dieta mediterránea pues en concreto pues los frutos secos o el pescado precio del pescado que también pues era era elevado pero bueno pues se puede ¿no? se podría llegar a una dieta pues que no tuviera ultraprocesados ¿no? mínimamente procesado que no fuera tan tan costosa ¿no? y pero bueno desde el punto de vista del coste al menos en España sí que una dieta con ultraprocesados es más barato muchas gracias doctora Mayra tenemos la última pregunta ahora sí esta nos pregunta Sandra Rojas de Milenio para el maestro Joaquín ¿qué tan efectivas han sido las estrategias como incrementar el IVA en productos chatarra y quitar los personajes animados de su empaque en la población mexicana? Muy bien bueno antes de responder la pregunta nada más quiero situarnos en el contexto actual en México esta restricción de personajes en el empaque apenas se está llevando a cabo entonces no podría tener una respuesta de cómo ha sido el impacto en sí en la restricción de consumo de alimentos y bebidas ultraprocesados en relación a esa restricción de personajes en cuanto al impuesto al refresco y a los productos bueno a las bebidas azucaradas y a los productos densamente energéticos que prácticamente engloban los ultraprocesados se ha observado que en algunos estudios hechos por el Instituto Nacional de Salud Pública una disminución en la ingesta de bebidas azucaradas y de esos productos la cantidad no sabría decir cuánto es pero si se ha observado una tendencia a la disminución ok muchísimas gracias por las respuestas ahora si pudiéramos tener un minuto de la conclusión de cada panelista sobre su presentación sobre este foro nos sería muy interesante conocerla adelante doctora Junho Kim con su conclusión gracias de nuevo por la invitación a presentar la investigación en este foro en esta presentación la conclusión es que el consumo de alimentos ultraprocesados ha aumentado de manera rápida y que un mayor consumo de alimentos ultraprocesados llevará a un mayor riesgo de mortalidad el consumo de alimentos ultraprocesados evitará que muchas personas consuman alimentos de mayor valor nutricional desplazará el consumo de estos alimentos con un mayor contenido de nutrientes que son esenciales para una buena salud el resultado de nuestros estudios subraya la importancia de una dieta más saludable mediante la reducción de alimentos ultraprocesados en la medida de lo posible estos alimentos ultraprocesados incluyen los dulces las carnes procesadas y es muy importante hacer pequeños cambios hacia el consumo de alimentos frescos o con un mínimo procesamiento estoy de acuerdo con los demás panelistas al respecto de que los cambios estructurales son necesarios para poder hacer que los cambios que mencioné anteriormente sean más sencillos de manera adicional hay diversos mecanismos potenciales que se han puesto a prueba en cuanto a la conexión entre la mortalidad y los alimentos ultraprocesados aún hay más que debe investigarse en esta área y yo espero que se presenten más estudios que muestren los mecanismos entre la mortalidad y los alimentos ultraprocesados en el futuro gracias doctora Junghu doctora Mayra adelante con su conclusión gracias gracias también de nuevo pues para por esta invitación a participar en este foro me ha parecido muy interesante y es necesario tener estas iniciativas les felicito y mi mensaje sería pues si una persona está preocupada o le interesa su salud que disminuya el consumo de alimentos ultraprocesados que para ello puede ayudarse del etiquetado frontal con los sellos de advertencia que si no me equivoco tienen que estar disponible a partir de diciembre de este año en México y recordar también se suele decir que un alimento con más de cinco ingredientes probablemente se trate de un producto ultraprocesado o sea que también a la hora de seleccionar productos pues tengamos en cuenta esta idea nada más gracias muchas gracias doctora Mayra para finalizar Joaquín maestro Joaquín por favor su conclusión si bueno pues mi conclusión es la misma que mis compañeras panelistas hay que disminuir la ingesta de productos ultraprocesados con el fin de evitar el consumo de nutrimentos críticos para la salud llámese azúcares añadidos grasas saturadas grasas trans inclusive el sodio al mismo tiempo bueno no solamente es eso también hay que hacer énfasis de que tengamos una dieta variada y adecuada de ingesta de alimentos sin procesar y mínimamente procesados puesto que estos también contribuyen a una parte fundamental para mejorar nuestra calidad alimentaria y por lo tanto nuestro estado de salud y nutrición de acuerdo maestro Joaquín muchísimas gracias gracias a todos por sus conclusiones agradecemos muchísimo su participación y tiempo para compartir con nuestros asistentes y también agradecemos a todos los que nos siguieron en esta transmisión en vivo en este foro les invitamos también a seguir las redes sociales del poder del consumidor en twitter y en facebook y a suscribirse a nuestro boletín semanal de la página de internet www.elpoderdelconsumidor.org para conocer nuestros próximos eventos buenas tardes a todos muchas gracias gracias por ver el video de la página 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 Gracias por ver el video.